Que el juez aprieta el botón en esta segunda de la cartilla Se aprieron la portezuela Salió lenta el ejemplar Iria rápidamente afuera Inimaginable fue a la punta Precho Princess Salió a presionar en el segundo Por la parte interior está Gran Amor En el cuarto lugar viene avanzando impecable Con Flor de Pago Iria en el último está Micoya Cuando faltan mil metros para la meta Gran Amor domina claramente la punta Con cinco, seis, siete cuerpos en el segundo Inimaginable Precho Princess en el tercero En el cuarto lugar viene avanzando impecable Después viene acomodándose Micoya Veinticuatro el primer cuarto de milla Tratando escaparse Gran Amor mantiene la delantera Por ocho cuerpos y medio Allá va la compañera de cuadra Impecable sale a buscarla En el tercero viene avanzando inimaginable En la parte interior está Precho Princess Que pierde Terno y afuera Viene avanzando Micoya Cuarenta y nueve uno Gran Amor sigue por delante Con cinco cuerpos en el segundo Viene impecable a buscarla En el tercer puesto por la parte de afuera Viene acomodándose Micoya Cuando entran en la última curva Segundo de la cartilla Viene contenida Gran Amor Mantiene la delantera con tres cuerpos En el segundo impecable Viene a buscarla Ando faltan doscientos cincuenta Gran Amor pierde terreno Impecable por la parte de afuera Le está pidiendo permiso Y se fue a la punta impecable Segundo va quedando Gran Amor Micoya en el tercero Después inimaginable Adelante se mantiene Fácil impecable Ahora con cinco cuerpos Acercándose a la meta Ganó impecable Sobre Gran Amor el tercero Para Micoya El cuarto lugar Adentro se lo llevó Ir y allí Sobre inimaginable En el último Flor de Pago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!